¿Qué es la Iglesia Católica? Hoy dialogamos nosotros con Daniel Galvalisi, telefónicamente con Claudio Abruj, quien es el titular del área de Derechos Humanos de la Nación, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y nos decía algunas cosas interesantes. Con respecto a lo del Papa, puntualmente Daniel, lo que nos comentó y le cuento a la gente, es que veía bien el pronunciamiento del Papa y que la Iglesia obviamente tenía sus tiempos. Y que no estaba mal también que la Iglesia haya esperado un poco en pronunciarse tan contundente como lo hizo en un documento que se difundió hoy a la mañana, tan contundentemente, porque también necesita una institución tan importante como la Iglesia analizar la situación en un contexto más general y no tan coyuntural. Pero también habló de otras cosas. Sí, también se refirió a la llegada de 25.000 venezolanos exiliados por la situación humanitaria y política de ese país, que va a llegar a 30.000 la cifra para fin de año. También contó la labor que tiene la Secretaría de Derechos Humanos en la contención para esa comunidad, con el tema de trámites y con todas las quejas de esa comunidad, con respecto a que el Gobierno venezolano no está facilitando los papeles necesarios para la residencia legal acá. Claro, el tema es ese, ¿no? Que el Gobierno tampoco aporta los papeles como para hacer todo legal. Sí, porque, digamos, por los protocolos firmados que hay, requieren el certificado de antecedentes penales y el pasaporte. Y según cuenta Bruch, los exiliados comentan que ni uno ni lo otro lo está facilitando por un temor de para que no se propague el tema de la salida del país. La capacidad periodística de nuestro Daniel Galvalisi hizo que encontráramos otra vuelta al tema Venezuela. Esto es la situación de los venezolanos que se ven obligados a irse de su país y, obviamente, claro, el país que no los apoya demasiado, de hecho, los expulsa, lejos está por ahí de facilitarle los trámites para que puedan realizarse, en todo caso, como pueden en otros lados, ¿no? Que es una situación muy triste, pero que se repite a nivel mundial en muchos lados, ¿no? Sí, y sobre todo, ayer el Presidente Macri les daba la bienvenida y creo que el número va a ir creciendo mes tras mes. Nosotros nos reencontramos en una próxima emisión en Tendencias y aquí en Cadena Eco, por supuesto.